No es común que haya caminantes en el terreno de casa, pero a veces caen en las trampas. Si ves una cinta en un árbol, hay trampas cerca. Cuidado por donde pisas. Por favor, sé cuidarme solo. Soy casi un ninja. Un experto de las artes marciales. ¿Tú también? Creí que era la única. Yo también. Por Dios. Hay trabajo que hacer. No todos tenemos el privilegio de ser el perro faldero de Marlon. Ay, ay, ay. Creo que estás un poquito celoso. En mi defensa no dejo de hacer las cosas. Solo prefiero pensar en la supervivencia como una tarea diaria. Tú entiendes. No te preocupes demasiado. ¿Qué hay con los demás? Tenemos que trabajar juntos como equipo. Sí, seguro. A veces. ¿Crees que eres el único que tiene una estrategia? Tengo objetivos a largo plazo. Es mejor tener varios planes. ¿Y qué pasa si no llegas tan lejos? ¿Qué pasa si no llegas tan lejos? ¡Este tipo es una piñata de caminante! Basta de una vez. Repara la trampa y vámonos. Lo haré, lo haré. En algún momento. Si quieres comida para el chico, me vendría bien una mano. O puedes jugar con este idiota y morir de hambre. Es tu decisión. No puedes morir de hambre. ¡Qué exagerado! ¿Quieres darle un golpe? No te morderá. Bueno, ese tipo quizás sí, pero el bate no. ¿Me entiendes? Sí sabes lo que digo. Bueno, le daré un golpe. ¡Sí! ¡Eso es lo que quería escuchar! Perdón por Asim. No es siempre tan aburrido. Pero por suerte para ti, este es el equipo diversión. ¿El equipo diversión? Así es. El equipo diversión y te acaban de aceptar como miembro. Ahora, lo primero en la lista, un poco de práctica de bateo. ¡Sí! Si todavía existieran los Juegos Olímpicos, ganarías una medalla de plata. De plata, ¿eh? Lo digo porque quizás fue un golpe de suerte. ¡Muy bien! Ahora sí ganaste la medalla de oro. ¡Maldición! A ver, este tiene que ser bueno. ¡Vamos, Clem! ¡Es un honron! ¡Está bien! ¡Se terminó la fiesta! ¿Es? ¿No te sientes mejor ahora que liberaste un poco de tensión? Tienes que gastar un poco de energía de vez en cuando. ¡Diviértete! Sí. Espero con ganas la próxima práctica de bateo. ¿Ah, sí? Adelante, Clem. Siempre estoy listo para una pequeña aventura. ¿Te parece? La vida es demasiado corta para otra cosa. A Asim le encanta criticarme porque me divierto y siempre me dice que no pienso a largo plazo. Que tenemos que asegurarnos el futuro y esas mierdas. Pero le contesto que hay una sola cosa importante. Este momento es lo único que tienes y que tenemos todos. Es mejor disfrutarlo. Desataré a nuestro amigo y acomodaré la trampa si vas a ver a Asim. ¡Clem! ¡Clem! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Tengo uno! ¡Es un bebé! Bueno, toda la carne es buena. Es muy pequeño. Suéltalo y déjalo crecer. Tengo hambre. Yo también. Pero tendremos más hambre en el futuro si no lo dejamos ir. El futuro no existe, Bobo. Solo importa hoy. Y hoy tengo hambre. Tenemos hambre. ¿Lo harás? No puedo mirar. En realidad no tiene mucha carne. La gente necesita comer hoy. Bueno, las trampas están todas colocadas y listas para atrapar cosas. ¿Estamos bien o qué? Llevaré esto. Ustedes deberían ir con Brody y Violet a ver si tenemos algo de pescado. Lo que hay aquí no alcanzará para toda la escuela. Me gusta el pescado. Qué bueno. Nos vemos. Sígueme. Las chicas deben estar cerca del cobertizo. Si quieres comida para el chico, me vendría bien una mano. O puedes jugar con este idiota y morir de hambre. Es tu decisión. No puedes morir de hambre. Qué exagerado. ¿Vienes a cazar? Escucho un ruido de hojas por aquí. Sí, deja que te ayude. Gracias por tomarte esto en serio. Nunca entenderé a ese idiota. ¿Tienes buena puntería? Sí. Bien. Los haré salir del arbusto. Tú disparales. La última vez que estuve aquí, creo que uno de esos conejos había tenido crías. No sé cuántos más quedan, así que fíjate dónde disparas. Apúntales a los padres. No me mentiste. Tienes una puntería tremenda. Pero necesitaremos un par más como este si queremos comer. Vi a otros que corrían hacia aquí. No hay duda de que le diste. ¡Clem! ¡Clem! ¡Ven aquí! Mira, tengo uno. Es un bebé. Bueno, toda la carne es buena. Es muy pequeño. Suéltalo y déjalo crecer. Tengo hambre. Yo también. Pero tendremos más hambre en el futuro si no lo dejamos ir. El futuro no existe, bobo. Solo importa hoy. Y hoy tengo hambre. Tenemos hambre. ¿Lo harás? No puedo mirar. Adiós, conejito. ¿En serio? ¿Y qué comeremos esta noche? Ah, entiendo. Yo tampoco querría matar a un conejito. Me lo agradecerás en unos meses. Si es que vivimos tanto. Bueno, las trampas están todas colocadas y listas para atrapar cosas. ¿Estamos bien o qué? Gracias a Clem tenemos más de lo que esperábamos. No alcanza para todos, pero es una pequeña alegría. Llevaré esto. Ustedes deberían ir con Brody y Violet a ver si tenemos algo de pescado. Lo que hay aquí no alcanzará para toda la escuela. Me gusta el pescado. Qué bueno. Nos vemos. Sígueme. Las chicas deben estar cerca del cobertizo. ¿Te gusta el pescado? Una vez me comí un tiburón entero. No puede ser. No puede ser.